Pueden en la mano. Estamos. Bueno, acabo de llegar de Sevilla, que sabéis que he estado en un acto de conciliación y esto ya me da mucha risa. Acaban de informarme de la prensa porque fuentes del PSOE, fuentes del PSOE, bueno, digo, repito antes, vengo en un acto de conciliación previo a una querella que voy a interponer frente a Susana Díaz porque me ha injuriado, me ha calumniado y me ha imputado, me ha acusado de un delito falsamente a sabienda de su falsedad. Un delito de odio. Un delito de odio que acusar a alguien de incitar al odio, lo repito para aquellos que no lo sepáis, eso es un delito. Si tú me quieres denunciar por incitar al odio, me tienes que denunciar en un juzgado. Y durante cinco veces, en unas declaraciones a todos los medios nacionales, hace unos días, me acusó de incitar al odio. Bueno, pues yo he ido al acto de conciliación. Y ha sido una vergüenza. Porque allí en el juzgado número 24, así o no, su representante procesal que ha mandado allí, porque ella no se ha adignado a presentarse, ha dicho que todas las manifestaciones que dijo a la prensa eran falsas. Y alucinante, alucinante, lo que fuentes del PSOE andaluz han indicado al ABC, que ha sido el que ha publicado la primera noticia. Pone que Susana Díaz se ratifica en dichas declaraciones ante la prensa, aportadas por Espíritu y Mal al juzgado, y cuya transcripción fue leída por la secretaria. Desde este partido puntualizan que no son falsas las declaraciones que realiza la expresidenta andaluza. Que no son falsas. O sea, esta mujer, en sede judicial, dice que son falsas, y ahora la prensa, su partido, dice que no son falsas. Esto que están riéndose de la justicia. Pido amparo. Pido que se haga justicia. Y que cuando interponga la querella en estos días, porque va a tener que ser juzgado en el TSJ porque está forada, pido al TSJ que haga justicia. Y que explique por qué miéntense de judicial. Y por qué su partido y ella ahora dicen que no son falsas. Es de vergüenza. Estoy totalmente indignado. La justicia es igual para todos. A mí me sentaron en un banquillo nueve horas por llamar hija de, hija de, y especificar que lo hice como una mala persona porque esta mujer fue la máxima responsable de que en mi hospital, de que en mi hospital, y ahí hay un vídeo en YouTube que tiene 170.000 visitas, de que en mi hospital robaran de forma ilegal este partido socialista todo un montón de material, incluido un aparato enorme, para los pacientes oncológicos que defendí. Eso sí que era un delito. Y a mí me sentaron nueve horas de juicio. Susana, yo te dije que estás muerta políticamente. Lo estás. Lo estás. Lo que acabas de hacer y lo que acaba de hacer tu partido es un pitorreo. Os habéis reído de la justicia. Y creo que lo he explicado bien. Se están riendo de la justicia en sede judicial y se están riendo de los ciudadanos a través de su partido político. Impresionante, de verdad. Su partido político debería tomar medidas y ya no es cesarla, sino apartarla totalmente. La credibilidad de ese partido está quedando como una mierda. Es una mierda. Así de claro. Es que, fijaros lo que estoy diciendo. Es que esta querella no te salva. Esto es tu inhabilitación como política. Y lleva cárcel. Lleva cárcel este delito. Y no, no voy a permitir que no se haga. Quiero que se cumpla la ley. Yo he pagado multas, ¿eh? Todos los españoles que me seguís, yo he pagado multas, pagué una multa de 2.500 euros, que es lo que se me ha condenado a mí por insultar a Susana Díaz. Pero no por un delito de odio. Por nada más. Hace unos días sentenciaron a la persona que Susana Díaz utilizó para denigrar mi imagen. Y algunos decís que perdí la forma. Por una puñetera vez se está haciendo justicia. Estáis viendo toda la puta verdad. Y esto no lo podéis negar ningún socialista de bien. Porque yo hace muchos años votaba este partido. ¡Ninguno! Y hace unos días os dije en un vídeo que me había negado a liderar el PSOE en Andalucía como ha querido gente desde arriba, desde Madrid. Yo soy médico de urgencia. Y se va a cumplir la ley. Voy a exigir que se cumpla la ley. Y mañana por la noche haré un vídeo, porque hoy ha sido aceptada por la Junta Directiva que hemos estado reunidos en Sevilla mi dimisión que he puesto encima de la mesa. Y ha sido aceptada. Y explicaré mañana en un vídeo por qué presento mi dimisión. Pero como ha pedido la Junta Directiva, puede ser que no la haga. Pero si se cumple lo que os voy a pedir. Porque estoy harto de estar al frente de una lucha que es por defender vuestros derechos, por defender la sanidad pública y los intereses económicos de la administración. Y de que unos políticos que están ahí gobernando se rían de la justicia y mientan de esta forma. ¿Qué más pruebas queréis? Tenéis el acta ahí publicado. Un acta judicial donde dice una cosa y luego en la prensa dice otra. ¿Por qué? Porque sabe lo que ha hecho. Y porque no tiene la valentía de reconocer sus delitos. Si sois unos corruptos, como se ha demostrado con Manuel Chávez, con Grinidad y todo eso, lo sois, sois criminales. Y tú, Susana Díaz, eres una mentirosa. Y te he cazado, tío. Te lo dije hace tiempo. Se ha cazado ya sola. Te jodís. Te jodís que perdieras las elecciones. Porque sí, aquí está la persona que con miles te hicieron perder las elecciones. No las ganó la derecha. Yo te hice perder las elecciones porque mucha gente que te votaba dejó de votarte. Porque eres una mentirosa. Y porque me has hecho mucho daño. Se acababa su propia tumba. Y voy a decir que se acababa de ahí. Se acababa su propia tumba con... Tiene cojones. Con las declaraciones. Tiene cojones. Y con negarla en un juzgado. Niega en un juzgado y después dice que son verdaderas. Una presidenta, una expresidenta, la secretaria general del PSOE, la que Pedro Sánchez no ha tenido cojones después de lo que le hizo de quitar de en medio. Pues, Pedrito, ya te he hecho el trabajo. Ya lo tiene. Mañana la tienes que estar quitando de ahí. Porque lo que le espera esta mujer es un calvario judicial. Ya lo tiene. Es un calvario judicial. Pedro, ahí lo tienes. Te lo he dejado en bandeja. Hasta luego. Ya te he hecho el trabajo. Yeah, Susanita. Yeah.